El Poder Judicial, igual que el Gobierno, hoy por hoy tiene tres filtros que la sociedad no ha aprobado. Ineficiencia porque el sistema no es correcto, eficacia porque la burocracia no está todavía al nivel de lo que demanda la sociedad, y credibilidad porque ya no creen en las instituciones, ya no creen en los gobiernos, ya no creen en los partidos. Y entonces este ejercicio, la idea con estos foros es revertirlo. ¡Gracias!